La crisis por la pandemia de COVID-19 ya ha costado la pérdida de entre 15 a 20 millones de empleos en Europa, aseguró el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Vicentini. El representante afirmó que de igual manera 42 millones de empleos han reducido su jornada de trabajo, lo que ha representado recortes en los ingresos al principio de la pandemia, aunque ahora los 27 países que conforman la Unión Europea han tomado medidas para compensarlos. La Confederación emitió un comunicado en el capleo del uso del esquema SURE generado por la Unión Europea, que permitirá pagar los salarios caídos, pero reclamó la tardanza en la aplicación de la medida. Además, invitó a la Comisión Europea a generar un esquema que proteja a los empleados y les otorga al menos 80% del salario que recibían en sus centros de trabajo. La Confederación también llamó a los empleadores a terminar con las prácticas discriminatorias en los centros de trabajo contra las personas de la comunidad LGBT y conminó a los países de la Unión a brindar asilo a los ciudadanos originarios de países con leyes discriminatorias contra las personas por su orientación sexual.